¿Qué es lo que pasa en Grecia? Eso me suena cuando decía el PP que la culpa era de Barreda, que no era suya. Hombre, te estás volviendo como ellos. Llegar a una administración gobernada 30 años sin contarte con ese pastel... Pues se sentirá el señor Ripa. Igualito, igualito. Te estás volviendo como el PP, ten cuidado. Anda, explícalo de la sentencia que te lo sabes muy bien. A ver, vamos a ello. Yo también te lo mismo que tú, ¿eh? Bueno, teóricamente, porque yo parto de la base que yo no me he leído la sentencia entonces, pues, con lo cual puedo funcionar muy bien como tertuliano, ¿no? Hablar de algo de lo que no tenemos conocimiento directo de la... Yo creo que ninguno lo hemos leído para tu tranquilidad. Entonces, yo creo que el principio básico de la sentencia es que hay igualdad de trabajo, igualdad de despido. Eso es el principio básico de la sentencia. ¿Qué igualdad de despido? Pues eso, claro, ahí está, ¿no? ¿Cuál va a ser la indemnización en el futuro? ¿La del personal fijo o la del personal temporal? Pues eso es a igualdad de trabajo, igualdad de despido. Dada la relación de fuerzas que hay entre la empresa y el trabajador, pues todo parece que a los fijos, pues, les ha mirado un tuerto porque el futuro será que la indemnización será por lo bajo y no por lo alto, ¿no? Eso sí, contra derechos adquiridos. Sí, sí, claro, sí, sí, bueno. Entonces sería... Y por pactos que están firmados. Esperemos que sea al revés. Que sea al revés, claro, sí, sí. Yo creo que sí. Sí, y luego hemos estado aquí, mientras hemos estado con los anuncios, pues un debate sobre qué tipo de interino era el de la sentencia, ¿no? Entonces, bueno, yo como mi condición de funcionario de carrera y un poco por lo que oigo de mis compañeros, ¿no? Pues, bueno, hay que decir que en la función pública trabaja mucha gente, ¿no? Trabaja personal eventual, elegido, ¿no? Por libre designación y tal, ¿no? De consejero, de... Pero el personal eventual nunca, nunca, nunca puede tener una indemnización. Efectivamente. De ninguna manera. No solo eso, sino que cesan cuando cesa el cargo que le nombra. No tiene que ver con la interinidad. Eso, pero tampoco tienen derecho a indemnización. Porque lo que estábamos diciendo es que creemos que quien tiene derechos a indemnización serían los laborales. El personal laboral interino, porque un personal funcionario que esté cubriendo una baja o una interinidad tampoco debería tener derecho a indemnización, salvo que ahora con la sentencia europea, pues, se habrá esa posibilidad, porque su relación con la administración no es una relación laboral, es una relación administrativa. A cualquier funcionario nuestro, María, tú también eres funcionaria, y José Luis también. O sea, cuando a nosotros nos hacen una puñeta, una pirula, no tenemos la posibilidad de ir a magistratura de trabajo a reclamar. Nuestra jurisdicción es la... Bueno, magistratura, juzgado social o como sea. Tenemos que ir al contencioso administrativo, que es otra vía. Por tanto, esta sentencia es solo del mundo laboral. En este caso, pues, esta muchacha o esta señora que trabajaba en el Ministerio de Defensa durante nueve años, lo que trabajaba era como personal laboral interino. Pero es que esa división no la hay en otros países. Yo, por lo que estamos hablando, a mí me da que ha podido ser o bien un error de propia transcripción de sentencia, o sea, de traducción de la sentencia, por eso han hablado de los interinos y todos eso hemos asumido que son funcionarios, o bien, que eso también hay que esperar, ahora a que haya una aclaración de sentencia por parte del Estado español, porque en otros países esa diferencia entre funcionarios y personal laboral, eso solamente es típico de aquí, en otros sitios no aparece. Son dos estatutos distintos. Uno de la función pública, que tiene su propia regulación, como decía antes Fernando, y otro el personal laboral, el de la función pública, cuando cesa, por los motivos que sean, sea interino o sea personal eventual o lo que sea, tiene derecho a su finiquito en cuanto a pagas extras y vacaciones, y punto, y no hay ningún tipo de... Porque no se produce despido tampoco. Efectivamente, finaliza la causa por la que fue contratado, que puede ser o bien por baja por la persona a la que está sustituyendo, o porque está vacante y cuando se cubre de forma definitiva esa vacante, pues cesa automáticamente en su puesto de trabajo. Es el caso que está ocurriendo con tantos interinos como en Sanidad, por ejemplo, y en la educación. Y en la educación también es cierto. Pero, igual, ellos son personales estatutarios y ellos son levemente distintos a lo que es el funcionario normal. Lo que quiero decir son... Hay que ir en España y mucho. Hay personales estatutarios. Elena, por favor, cualquiera de las... Que yo creo que nos estamos también desviando un poquito del tema, de si se refiere a funcionario o no funcionario. Yo creo que la sentencia, por lo que colijo de la lectura de las noticias, porque tampoco he visto la sentencia, pero creo que lo que nos quiere decir la Unión Europea es el espíritu, aquí hay una discriminación por tipo de contrato. No puede existir una discriminación por tipo de contrato. Nosotros llevamos muchísimo tiempo diciendo, y se nos ha criticado lo que no tiene nombre, por ello, por querer un contrato único, es decir, igualdad de condiciones para todos los trabajadores. Luego, en cuanto a las indemnizaciones, es la manera de conjugar una necesaria flexibilidad en el mercado laboral que necesitamos para que haya contratación y que se mantengan, se conserven los derechos de los trabajadores. Nosotros proponíamos una indemnización creciente, pero puede haber mil fórmulas. Pero, desde luego, con un contrato estable y único, no habría estas discriminaciones. Y es cierto que nos lo da Europa, porque en el resto de Europa ese contrato ya existe. De hecho, os están simplificando mucho. Nosotros tenemos una miríada de contratos que crean estos absurdos, en los que incluso hay contratos en los que no hay indemnización ninguna, por despido, y hay gente que los encadena. Como bien decía Claudia, ahí está en sanidad. Tenemos a enfermeros y a médicos que van encadenando durante años contratos en precario. Así no se puede trabajar. Y vemos en un sector tan delicado como la sanidad, pero en cualquier sector ahora mismo, la mayor parte de la contratación es así, porque se ve que para flexibilizar, se cree la empresa, que la única manera de contratar es eso, porque hay un muro. Hay un muro entre los que tienen derecho, por su contrato, a tener una indemnización muy alta, o más alta de 20 días, a los que puedes contratar gratis, directamente. Sin tener que indemnizarle nada. Pues vamos a corregir eso, en vez de estar discutiendo si es un funcionario, no es funcionario, esto está por el estatuto, no está por el estatuto, el toque nos lo han dado. Habrá que actuar en consecuencia, porque eso no va a cambiar. Habrá que adaptarse. María. Bueno, lo primero, me llama la atención que alguien piense que le están dando la razón en una medida que ha propuesto, como es el contrato único. Esto no creo que le esté dando la razón a nadie, sino que lo que está haciendo, efectivamente, es dar un toque, una llamada de atención muy importante al reglamento laboral que tenemos, o la legislación laboral que tenemos en nuestro país. Y, bueno, yo, más allá de que entremos en estas cuestiones tan de detalle que a veces seguramente, incluso los que no están dentro de la administración pública, no se están enterando, pero yo creo que hay algo que la gente sí que se entera. Y que creo que, de alguna manera, el Tribunal de Justicia Europeo, con esta sentencia, también nos está poniendo, al menos, para que eso se debata y eso esté. Ahí lo tengamos presente. Y es que existe una brecha entre los contratos eventuales y los contratos fijos. Una brecha, digamos, demasiado grande, no solo las indemnizaciones. En este caso, no sé si habla solo de indemnizaciones o de otras cuestiones, pero que existe esta brecha. Y, sobre todo, yo creo que eso es importante cuando lo estamos viendo en Castilla y Mancha, cuando estamos hablando de personas o de trabajadores que están haciendo el mismo trabajo con las mismas condiciones, con las mismas responsabilidades y tienen una desigualdad o existen desigualdades brutales. Me da igual que esta sentencia hable o no de los interinos en educación, por ejemplo, si sería aplicable o no sería aplicable. Nosotros hace nada hemos presentado una proposición no de ley en las Cortes respecto a los interinos y a su situación, porque lo que no puede ser, y yo creo que este es el debate de fondo, lo que no puede ser es que personas que están realizando, insisto, el mismo trabajo además ocupándose de algo tan importante como la educación o el futuro de nuestros niños y adolescentes. No puede ser que se les llame de un día para otro por tener la condición de interino y que tengan que cambiar su vida en menos de 24 horas porque no saben cuál es su destino. No puede ser que durante el verano, o sea, se les despida durante el verano, no cobren, no estén cotizando, etcétera, etcétera. Algo que se arreglaría con, bueno, pues pudiendo trabajar o teniendo un contrato durante todo el año que permite planificar al trabajador y estar en condiciones o en las mismas condiciones de igualdad que el resto de compañeros cuando están haciendo el mismo trabajo. Entonces, yo creo que este es el debate, ¿no? ¿Qué brecha existe por tener una condición u otra? Insisto, sobre todo cuando se está haciendo el mismo trabajo, las mismas horas, con las mismas condiciones, los mismos requisitos y las mismas responsabilidades. Bueno, yo creo que esto es el... Ella hablaba de otra filosofía, bueno, en el fondo es lo mismo, ¿no? Que puede desprenderse de esto, yo no sé si es la filosofía, pero sí que es un debate a tener y además, sobre todo, tener en cuenta que esto no deja de ser una llamada de atención a, sobre todo, las dos últimas reformas laborales que han profundizado aún más en esta brecha. Dos reformas laborales, en este caso, del Partido Socialista y del Partido Popular, que cuando están luego en la oposición lo critican, pero cuando están gobernando tampoco hacen nada por mejorarlo. Bueno, efectivamente, Europa, como es normal, no tenía que ser normal, pero bueno, de vez en cuando nos da toques en ciertos asuntos muy importantes de nuestra vida diaria, como es el que al mismo trabajo, mismo suelvo, mismo despide, mismo todo. eso es así y tiene que ser así. yo lo que creo es que aquí falta diálogo, faltan pactos, faltan grandes pactos por la educación, por la sanidad, por el trabajo, por la... Y eso, mientras no lo solucionemos y no creo que estemos en vías de solución ni que queramos hacerlo, esto va a seguir igual. y en cuanto a lo que decía el amigo amo de que puede ser que tiren hacia abajo, pues ya matarme. Si ya lo bajamos de 35 a 20 y si ahora de 20 lo bajamos a 12, pues ya que no le den nada a la calle. Ya está. No, pero exacto. Yo creo... Es pasar de 12 a 20. Bueno, por eso, pero es que ha apuntado la de abajo, no la de arriba. Entonces, yo lo que creo es que ahora ya fuera de todo esto hay que sentarse, hacer grandes pactos entre todos los partidos políticos que al final van a beneficiar a todos y son el pacto que hay que sentarse por la educación que nunca se han sentado, por ejemplo, por... Si todos los partidos se han sentado en un gran pacto y todos... Pero no se firmó. Bueno, entonces, para que tenías que no lo llegara. No te digas. Ahora no lo explica por qué, pero bueno. Bueno, sí, quiero que me lo explique. Sí, a toda la montaña de Babilondo lo bueno que era. Ah, bueno. Por supuesto. Bueno, para que la gente queremos es por lo que yo estoy diciendo, que a mismo trabajo, a mismo ruedo, a mismo tal, mujer, hombre y lo que sea. Y nos dejemos de historia. Y eso se consigue hablando, sentándose, pactando y haciendo leyes que se cumplan. ¿No se has dejado con la duda? No. No, dínoslo. No le voy a dar la razón a... Ah, ya. No voy a hablar de Babilondo, que podría ir bastante... Pero no, pues, no voy a hablar de Babilondo, porque efectivamente, cuando ella ha dicho que va a hablar de Babilondo es porque sabe perfectamente que lo intentó. Lo intentó y 10 minutos antes de firmarlo no se firmó por una llamada de una persona que tú conoces muy bien. Es una señora que se llama María Dolores de Cospedal. Qué casualidad que no haya salido todavía en este debate porque os tenéis a sacar la colombia. Sí, he hablado varias veces de ella en el punto anterior. ciniéndonos al tema este, yo creo que es un tema complicado, complicado de resolver. Complicado de resolver. Yo creo que no certifica para nada la propuesta de Ciudadanos del contrato único, para nada. Lo que nos está diciendo es que si hay una persona en una gasolinera que está despachando gasolina y tiene un contrato indefinido, si hay otra temporal, por las circunstancias que sean, los dos van a la calle y tengan los dos la misma indemnización. Es lo que nos está diciendo. Nos está diciendo que el contrato único sea la solución y la panacea absolutamente para nada. absolutamente para nada. Pero bueno, ahora lo que hay que ver, y a mí sí me preocupa lo que decía antes José Luis, lo que decía tú, Fernanda, a mí sí me preocupa dónde se va a igualar, si a los 12 o a los 20. Porque lo que dice esta sentencia de la Unión Europea es que se iguale, pero no dice dónde. Entonces, eso es preocupante y yo creo que eso es una negociación que habrá que llevar hacia adelante para, en definitiva, no perjudicar a los trabajadores que están precisamente en los 20 días. Perdonarme, la sentencia es favorable a un caso concreto y le obligan en esa sentencia a que le pagan 20 días. En ese caso, sí. Entonces, la igualación de eso ya crea una... No, necesariamente tendrían que ser todos los trabajadores 20 días. Pero, hombre... No, 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 no tiene por qué. Hombre, yo eso no lo voy a dar por qué. Ojalá sea así. Yo creo que era... Pero es que saltarse los pactos que se han firmado con sindicatos y que sea el despido. El último que se hizo, que tanto se dice que... La reforma laboral. La reforma laboral, que es la última que se firmó, se fijó la cuantía del despido en 20 días y es así. Tendría que haber otro nuevo para decir que se baja. Entonces, tendrían que ponerse de acuerdo sindical con otra gente sociales y tal. Parece que es la sentencia. Venga, Claudia, te prometo la hermela. No, para el próximo programa. Lo que fija es eso, que no exista distensión antetemporal y fijo. No la cuantía a cobrar, como han dicho. No, 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 eso no se fija. De hecho, yo creo que lo he dicho al principio. Ahora esta sentencia necesitará de una aclaración de sentencia porque hay que trasladarla y hay que adaptarla al ordenamiento jurídico español. Solamente dos cosas. A mí es cierto que el tema del contrato único nunca lo he visto viable. Sí que desde luego no puede haber 200.000 contratos. De hecho, ya no los hay. Se han simplificado mucho y se han dejado muy pocas modalidades de contratos en esa reforma laboral que, bueno, sí hay que tocar, habrá que tocarla, pero que tiene elementos positivos entre uno de ellos el que se eliminara muchos tipos de contratos. Pero nunca me ha gustado el contrato único por una razón muy sencilla porque el fijo discontinuo por ejemplo y yo pienso en la gente de Almazapán no entraría en ese tipo de habilidad. No creo que no lo has leído. Bueno, no. Porque el contrato único no es solamente un tipo de contrato es uno base y luego para los casos excepcionales hay otras y de hecho están los pactos. Es un modelo de contratos. Están los pactos. Están el pacto. Pero que a lo que iba. Efectivamente. Tanto en el del PSOE como en el del PP. No, no. Yo lo que voy a decir. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Si hablo del Partido Socialista del Partido Popular que firma pactos con ciudadanos y parece que no se lo ha leído ninguno. Es que vosotros lo que estamos hablando ahora mismo es precisamente de la necesidad de poder y bueno aquí se ha firmado un pacto igual que se firmó en otro momento otro y el problema fundamental es que mientras sigamos sin gobierno hay mucho tipo de cuestiones que si hubiera que adaptar a la legislación actual no se pueden tomar ese tipo de decisiones o sea que yo creo que también se nos está dando un toque de atención ya que habláis de los toques de atención y oigan como sigan ustedes sin hacer nada si quedan muchas cuestiones en el cajón que son importantes de resolver y por alusiones a las soluciones No, por alusiones no he dicho en ningún momento que haya salido de la Unión Europea decir bueno, el Tribunal de Justicia Europea decir que tenemos razón no, pero es que estaba ahora mismo Podemos me hace mucha gracia porque se ha abierto ese debate no puede ser que dos personas con el mismo trabajo tal ese debate lo abrió Ciudadanos hace un año y medio y se nos ha dicho de todo hasta el señor Piketty y decía bueno, que además creo que es un economista de su cuerda decía que teníamos razón y no y bueno hasta esta mañana todavía he estado recibiendo mensajes de troles de Podemos sobre este tema No te convences de que Ciudadanos ha habido este debate pero es que no es debate es que la gente lo lleva reclamando hace años antes de que existiera Ciudadanos pero Podemos no ha puesto ninguna solución nosotros hemos puesto una solución sobre la mesa Yo nunca me he apropiado de eso ha sido tú la que has dicho nosotros decimos que esto se soluciona con el contrato único pero bueno que digas que este debate lo ha empezado Ciudadanos es reírte de los ciudadanos he esperado como una buena persona que me tocase que la de por alusiones disculpa tienes razón entonces como iba diciendo nosotros sacamos este debate no porque no lo inventásemos sino porque era una cosa que entre reformas laborales y tal no se daban más soluciones si propusimos una solución negociable de hecho la hemos negociado tanto que la hemos puesto con alguna nos ha costado mucho no ha sido a la primera y han aceptado lo que hemos dicho con el Partido Socialista y también no a la primera y aceptándolo tal cual con el Partido Popular pero se veía que era una solución que podía ser viable y se llegaba a un punto medio para solucionar este tema ¿Contrato único? ¿Cómo lo planteabais en un principio? Bueno acabo de decir que se llegaba después de muchas es que nosotros sabemos llegar a acuerdos y en los acuerdos todos tienen que ceder un poquito a ver si vamos haciendo un poquito vamos aprendiendo lo que es negociar y decía el compañero del Partido Socialista que claro no tiene nada que ver con el contrato estable porque en una gasolinera lo que queremos es que uno con un contrato fijo una persona que esté poniendo gasolina con un contrato fijo gane lo mismo que uno con un contrato temporal que está ahí pero es que las diferencias no las hace la empresa X de la gasolinera no las hace la empresa de la gasolinera sino el tipo de contrato esa indemnización viene en el tipo de contrato si hay dos tipos de contrato y cada uno firma un tipo de contrato distinto no va a tener las mismas condiciones o sea que primero habrá que hay que ver qué tipo de contrato se pone y después eso que es sobrevenido esas circunstancias que son sobrevenidas se salvarán esas distancias si lo perdona una aclaración nada más lo que estoy diciendo es lo que dice la Unión Europea que con esos dos contratos tienen que tener la misma indemnización si se les despide si el desidurado no lo tenemos todos igual estamos de acuerdo en que no debemos discriminación pero ¿cómo lo solucionamos? nosotros hemos hecho una propuesta ¿cómo lo solucionan ustedes? por cierto esa propuesta no es la que se pactó con el Partido Socialista con el Partido Socialista se ha pactado una reducción una grandísima reducción una grandísima reducción yo sí porque yo estaba en esa mesa de negociación porque no es que luego habláis de acuerdos y que cuando os sentáis aquí no estáis de acuerdo a veces con el Partido Popular o a veces con el Partido Socialista porque yo estaba en esa mesa de negociaciones no queda claro nunca ese tipo de medidas en fin lo tenemos bastante claro yo sí lo tengo claro por lo menos de todas maneras es necesario que ellos se sepan de memoria el pacto pero Chema no digo tres ciudadanos y el Partido Popular que van cosas fundamentales importantes que sí tienen que se hacer efectivamente o sea las cosas que es un pacto nacional hombre no residencia hombre entre otras cosas como esos pasos tuvieron fecha de caducidad en el caso del Partido Socialista hace mucho y el caso de parece que ha pasado 10 años pero con verlo no viene mal ya ya vamos sí han pasado tres meses más que nada para saber cuál es el espacio como partimos bueno señores dejamos veremos a ver qué pasa efectivamente hay que ver cómo se traslada esta sentencia a la jurisprudencia española habrá que ver en qué acaba esto y esperemos que acaban bien que en definitiva pues se equipare hacia la alza no hacia la baja esa indemnización ese baremo de indemnización entre los fijos y los temporales los trabajadores a la hora de ser despedidos pero esperemos sobre todo que se despidan pocos que se despidan ya más gente porque madre mía cómo andamos bueno elecciones vascas y gallegas estamos en la recta final las encuestas han hablado como dirían en este caso como cuando iban al oráculo y ya no pueden hablar más como acierten como la última vez pero fijaros que poco ha evolucionado la cosa antes de llamar los cesares los emperadores al oráculo para ver qué iba a pasar qué iba a decir su pueblo se hacía tomamos una medida y ahora vamos a otros oráculos que aciertan más o menos lo mismo con lo que veo pero hemos llegado yo creo que al punto bueno voy a ver lo que dicen en las encuestas porque seguro que eso es lo que nos sale es lo que está pasando en las últimas empezaran a funcionar las encuestas cuando se pueda apostar sobre ellas como en el fútbol como hacen los ingresos en el caso del calcetín si hablamos todos a la vez nadie entiende nada es increíble por favor vamos por partes venga José Miguel José Miguel valoración de las elecciones en definitiva y luego qué puede pasar como dicen los gallegos y los vascos ahora que les preguntan sobre la situación de España yo sobre eso no opino al revés lo que está ocurriendo en Galicia tiene su campaña electoral las encuestas le dan al Partido Popular que revalida la mayoría absoluta bueno sí que es cierto que muy ajustada parece ser y de muy ajustada a todo lo contrario pues hay un margen muy pequeño entonces veremos a ver qué ocurre el domingo por la noche y en el país vasco pues no tres cuartos de lo mismo porque hay mayoría absoluta parece que sí que está claro que no va a haber y que más posibilidades tiene de llegar al gobierno es el partido nacionalista vasco pero necesita el apoyo de otras fuerzas políticas eso es lo que parece lo que se ve pero de ahí a lo que vaya a ocurrir pues yo sigo diciendo y llevo muchos años ya en esto de la política que hay muchas veces que nos planteamos esto de la política los ciudadanos cuando van a votar cuando llega el domingo por la mañana a las nueve de la mañana y sale de su casa y coge la papeleta ¿qué es lo que le lleva a esa persona a coger una papeleta y no otra? yo mantengo que los ciudadanos son muy inteligentes y saben perfectamente la papeleta que cogen en cada momento y tenemos muchos ejemplos de en el mismo día con votación municipal autonómica y europea recuerdo que coincidió en el 99 creo recordar que fue donde coincidió donde el resultado en el mismo colegio electoral con las tres urnas el resultado fue totalmente distinto en cada una de ellas y eso no es un capricho de los ciudadanos los ciudadanos saben perfectamente la papeleta que cogen en cada momento lo que ya no tengo tan claro es que cuando nos hacen una encuesta digamos la verdad me da la sensación de que no o que se cueza bien la encuesta es que hay mucho arguiñano por ahí también hay mucho arguiñano es que estamos hablando del País Vasco Fernando bueno llevo unos cocineros sí bueno yo en primer lugar yo creo que el resultado de las elecciones en Galicia bueno el resultado de las elecciones en Galicia depende como lógicamente y el resultado en el País Vasco parece que está más cantado ganará el PNV como siempre y el PNV pues se apañará con quien le interese como pasa siempre ¿no? porque el PNV se ha apañado pues con EH Bildu en algunos sitios con el Partido Socialista en otros o sea el PNV pues bueno tiene un amplio margen para poder llegar a acuerdos o sea que por ese lado en el País Vasco no creo yo que la situación cambie ¿no? y en Galicia pues dependerá un poco de ese resultado ajustado si hay un cambio de gobierno o no hay un cambio de gobierno lo que sí que yo pienso es que este resultado electoral no va a tener ninguna consecuencia sobre la situación en el resto de España que seguirá igual desbloqueada que como está ahora ¿no? o sea que realmente pues porque estas no son elecciones que pudieran desbloquear la situación ¿no? porque bueno realmente no va a haber ningún cambio drástico y entonces pues como mucho podría haber un cambio de gobierno en Galicia pero que eso yo no veo que se traduzca en un apoyo del Partido Socialista a una visión alternativa o si no ocurre entonces pues realmente creo que hemos perdido un mes en esperar a ver qué pasa a partir del día 25 para poder empezar otra vez a plantear una nueva investidura o una nueva negociación vamos a publicidad si os parece ya entramos en el último bloque y después habla María y después hablas tú estamos haciendo ahora la ronda la ronda la inversa nos vamos a publicidad volvemos volvemos en un instante hasta ahora y 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 Gracias.